Bueno, bienvenidos. Gracias por asistir. Me llamo Anita Ingles. Trabajo para CADRE como una especialista de resolución de disputas y voy a moderar el seminario hoy. Es un gran placer para mí y un honor para CADRE presentar este taller en español. Como dije, si necesita ayuda técnica durante el seminario, escribe en la ventana de chat y podemos responder para ayudarle. También durante el seminario, si tenga pregunta, escríbelo en la ventana de chat y al fin, quizás tenemos unos minutos para responder sus preguntas. Bienvenido. Como saben, tenemos tres presentadores, cada una representando un centro para padres. Miriam Aliso, de SPAN, el Centro para Padres de New Jersey. Y CIPER, el Centro Nacional para Información y Recursos para Padres. Teresa Peña, de ECAC, el Centro de Asistencia para Niños Excepcionales. Disculpa. Y Nelsinia Ramos Robleski, de Wisconsin Facets. Gracias a todas por compartir este tiempo y su conocimiento con nosotros. Ahora, el objetivo de la presentación. Como ustedes pueden leer, con este taller deseamos compartir ideas, herramientas y materiales que ustedes pueden utilizar con las familias que hablan español. Así de que se preparen mejor y pueden participar más activamente en las reuniones de IEP de sus hijos. O decimos IEP de sus hijos. Empezaremos con Miriam Aliso, la cual hablará sobre la preparación de los padres antes y durante la junta de IEP. Disculpa, estoy tratando de cambiar. Luego, continuará Teresa Peña con el tema sobre qué hace después de la junta de IEP. Al fin, tendremos a Nelsinia Ramos, quien proveerá las recomendaciones sobre cómo utilizar esta información. Ahora comenzaremos con Miriam. Bienvenida, Miriam. Gracias. No podemos oírle su teléfono de silencio. Ah, ok. Ok, ¿me escucha? Sí, ahora me escucho. Ah, bueno. Está bien. Muy buenos días o muy buenas tardes, según donde se encuentren. Todos sabemos que los padres necesitan participar en el proceso de educación especial de sus hijos. Y conocemos la importancia de que exista una buena comunicación y colaboración entre la familia y la escuela. En las próximas diapositivas, vamos a conversar sobre las herramientas que empoderan a las familias con las que trabajamos. Familias que no hablan o no dominan el inglés, para que puedan participar plenamente en el IEP de sus hijos. De paso, la palabra empoderar, sí existe en español y ha sido aceptada por la Real Academia Española. Así que vamos a utilizarla con confianza. Clic. En sus pantallas ven este documento de CADRE que ofrece información a las familias sobre la importancia de una buena comunicación entre los padres y la escuela. Ofrece estrategias que se pueden utilizar durante la reunión del IEP para empezar una conversación positiva, invitar a todos a hablar y hacer preguntas, escuchar con interés, mantener el enfoque en las necesidades individuales del niño, expresar sus preocupaciones y emociones de manera imparcial, resumir los puntos clave y explorar soluciones basadas en los intereses identificados. Clic. En sus pantallas aquí tenemos estos documentos de SPAN que son muy útiles en la preparación para la reunión del IEP. Ellos permiten a todos los miembros del equipo del IEP reflexionar de manera muy sencilla sobre las destrezas, dificultades, preferencias, objetivos y estilos de aprendizaje del estudiante. Son cuatro formularios para ser llenados antes de la reunión por el padre, por el maestro, el estudiante y el equipo. Luego tenemos este documento que explica lo que es la notificación previa por escrito. Los padres tienen el derecho de recibir la notificación previa por escrito siempre que la escuela acepte o rechace evaluar a su hijo para cambiar la identificación de la discapacidad de su hijo, para cambiar la ubicación educativa de su hijo o para cambiar la manera en que se proporciona lo que llaman FAPE a su hijo, que es la educación gratuita y apropiada y pública. FAPE es el término en inglés. En este mismo archivo electrónico se encuentran enlaces con cartas modelo para, por ejemplo, solicitar una evaluación de su niño a fin de que reciba servicios de educación especial, sobre cómo pedir una reunión para revisar el ADP de su niño, cómo pedir un cambio en la ubicación del niño, de su hijo, cómo pedir expedientes escolares, cómo solicitar una evaluación independiente y cómo informar a la escuela de que usted tiene la intención de matricular a su hijo en una escuela privada a costo del público. En esta diapositiva tenemos un archivo electrónico completo que explica cómo un padre puede solicitar una evaluación independiente para su niño. El archivo presenta una carta modelo para pedir lo que llaman una evaluación independiente. Este documento explica que cada estado desarrolla reglas sobre cómo proporcionar los servicios de educación especial a los niños con discapacidades. Algunos estados dan a los padres más derechos y protecciones de los que requiera la ley federal. Por eso es muy importante que usted conozca bien las regulaciones de la educación especial en su estado. Al final del archivo aparecen otros enlaces sobre otras cartas modelo. Clic. Este documento que ustedes ven en sus pantallas es del Departamento de Educación de los Estados Unidos y explica lo que deben hacer las escuelas públicas cuando los estudiantes con discapacidades son acosados, lo que llaman bullying en inglés. Esta guía ofrece información que puede ser utilizada por cualquier centro para padres de la nación acerca de dónde hay que acudir, dónde un padre debe acudir cuando su hijo con un IEP o con un plan 504 es acosado en la escuela. El documento hace referencia a la Oficina para Derechos Civiles, o OCR, del Departamento de Educación de los Estados Unidos. En sus pantallas tenemos un archivo virtual que explica todo lo que ocurre en el IEP desde antes de que la reunión sea programada, pasando por situaciones como que debe hacer usted durante la reunión, puede ser excusado un miembro del equipo del IEP, y qué significa la firma en el IEP. Clic. En sus pantallas tienen el glosario de OCE. Este glosario fue desarrollado por una colaboración entre un grupo experimentado de traductores de centros para padres que trabajan con familias que tienen hijos con discapacidades y que representan a la mayoría de las culturas de habla hispana en el hemisferio occidental y España. Este glosario se realizó con la idea de unificar la forma en que se traduce en los términos de educación especial del inglés al español. Es una herramienta excelente, tanto para padres como para educadores y sistemas escolares. Este recurso del CIP es un documento que presenta las 26 preguntas más frecuentes sobre temas de educación especial, desde por qué mi hijo está teniendo dificultades en la escuela, qué es la educación especial, qué ocurre durante una evaluación, qué es un programa de educación individualizado, qué ocurre durante la reunión de la IEP, servicios relacionados, etc. Clic. En sus pantallas tienen una herramienta muy importante. Este documento tiene información detallada sobre lo que es el consentimiento del padre, las evaluaciones y re-evaluaciones, procedimientos adicionales para identificar niños con discapacidades específicas de aprendizaje, el IEP, el IEP en todo su detalle, el desarrollo del IEP, etc. Clic. En sus pantallas tienen este archivo electrónico que habla de los derechos de los padres bajo IDEA y contiene enlaces sobre el derecho a recibir una explicación completa sobre todas las garantías procesales disponibles bajo IDEA. Y los procedimientos estatales para presentar quejas ante su Estado. Además de inspeccionar y revisar los expedientes educativos de su niño, participar en reuniones relacionadas a la identificación, a la evaluación, ubicación del niño, y la provisión de una educación pública y gratis, de obtener una evaluación educativa independiente, de recibir una notificación previa y por escrito, y a dar su consentimiento o a negarlo. Aquí tenemos el enlace de los videos cortos del Centro SWIFT sobre la inclusión. SWIFT es un centro de asistencia técnica nacional que va desde kindergarten hasta el octavo grado, que ayuda a las escuelas a crear capacidad para proporcionar instrucción y apoyo académico y de conducta a todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes con discapacidades. Aquí en el enlace están los videos, en el primer enlace, y en el segundo enlace está la transcripción. Este documento de SPAN ofrece directrices sobre la representación de voces de las familias en los comités y los consejos consultivos. Puede utilizarse para desarrollar liderazgo de padres, tanto en educación especial como en programas bilingües. En educación especial, es de vital importancia que los padres se involucren y participen en las organizaciones para padres de los sistemas escolares con el fin de identificar problemas sistémicos en los servicios de educación especial y crear cambios en los programas en su comunidad educativa. Y para programas bilingües, los padres tienen que saber que para los estudiantes que están en programas bilingües, el programa es evaluado de manera continua para asegurar su efectividad. Clic. Este documento es un archivo virtual del CIPRE que describe cada uno de los componentes del IEP. Desde los niveles actuales, las metas, cómo se medirá el progreso, los servicios de apoyo, una explicación si el estudiante no participará con los niños sin necesidades especiales, una explicación sobre la modificación que el niño necesita para los exámenes estatales o el distrito escolar, la duración específica de los servicios, sobre cuándo, cómo, y la parte de la transición, que comienza a los 16 años, según la ley federal IDEA. Clic. Luego tenemos del CIPRE, este es un archivo que explica cómo se debe determinar la colocación del estudiante en el ambiente menos restrictivo. Y resume que el niño debería ir a la escuela, a la que existiría, si no tuviera la discapacidad. Son dos documentos. Y el segundo enlace es una carta modelo para pedir el cambio de colocación. Clic. Este documento ayuda a escribir las metas, las metas de la IEP. Y explica la importancia de hacer una siguiente pregunta. ¿Quién, qué, cómo, dónde y cuándo? En relación a las metas. Y además, cómo se medirá y cómo se reportará el progreso del estudiante hacia esas metas anuales. Clic. Ahora, clic. Este documento del CIPRE es una sección que describe los servicios de apoyo en educación especial, servicios relacionados, terapias, etcétera. Terapia física, comprensión de transporte. Muy bien. Clic. El documento en sus pantallas fue elaborado en Nueva Jersey, pero puede ser utilizado en cualquier parte del país. Es un diagrama que explica cómo los padres pueden prepararse para discutir el tema de la tecnología de asistencia durante la reunión de la IEP. Clic. El documento que se muestra ayuda a los padres a estar seguros de que la reunión se lleva a cabo tomando en cuenta cada una de las partes que deben ser abordadas durante la reunión de la IEP. Aquí es una lista de verificación de todas las componentes de la IEP. Clic. Aquí tenemos, este es un documento sumamente útil para los estudiantes. Entonces, eso es la participación del estudiante. Hable con su hijo por la reunión que va a tener lugar y preguntarle acerca de la escuela. Es lo que llaman el perfil positivo del estudiante. Es un recurso sumamente importante que permite a los padres mostrar cómo es el estudiante fuera de la escuela. Cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve en actividades fuera de la casa, fuera de la escuela y en la comunidad. Y es una buena manera para introducir al niño a los nuevos maestros y a otras personas. O sea que se puede utilizar durante la IEP y también durante la escuela regular, digamos, cuando el estudiante va a ir en septiembre, en octubre, en unos nuevos maestros, se le entrega a las familias. Y aquí se hacen las siguientes preguntas. ¿Quién es el niño? ¿Cómo soy yo? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que no me gusta hacer? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me es difícil en la escuela? ¿Cuáles son mis retos? Es un poquito darle la parte humana al estudiante. Son bastantes recursos y estamos con limitaciones de tiempo, pero va a quedar todo archivado. Así que continuamos con Teresa. Teresa Peña de ECAC, North Carolina. Buenas tardes, buenos días, según corresponda a donde están. Mi nombre es Teresa Peña con el Centro de Asistencia para Niños con Discapacidades de Carolina del Norte. ¿Me escuchan? Ok. ¿Me escuchan? Sí, no se escucha. Gracias. Ok, ok, ok. Ok, ¿me pueden regresar a uno antes? Por favor, se saltaron un… Se saltaron un… La primera con la que tenía que empezar. Ok. Los siguientes cuadros van a centrarse en temas de abogacía y en conceptos que nosotros, como educadores de padres, especialistas de información o defensores de información, cualquiera que sea nuestro título, podríamos promover en los padres de familia. Cada uno de los cuadros tiene en su pie de página consejos útiles para padres y enlaces donde ustedes pueden encontrar información adicional en español que los ayudarán a educar padres de familia. Todos van a recibir la presentación de PowerPoint y dentro de esas notas están los enlaces y ustedes pueden acceder a los formatos que Miriam y que yo voy a presentar. Primero, empecemos con el concepto de que el término del escrito del IEP es en realidad el comienzo de una educación apropiada para el estudiante y que los padres necesitan permanecer enfocados y actuar durante todo el año. Una vez que se escribió el IEP durante los siguientes 12 meses o durante el tiempo que va a durar el IEP, las presentaciones siguientes se van a centrar en lo que los padres tienen que hacer actuando después de que sea escrito el IEP. Para preparar padres informados y efectivos, habrá que recomendar acciones por parte del padre. Estas acciones, al final de cuentas, son parte de la abogacía que el padre debe aprender y en muchas ocasiones recae bajo nuestra responsabilidad de enseñar, guiar y promover. Las recomendaciones que ven en sus pantallas son situaciones que, de acuerdo a mi experiencia, han trabajado, han funcionado y que los padres pueden y deben de aprender. Asegurarse que todos los maestros del niño saben que el IEP se ha sido actualizado, especialmente cuando el niño está en la educación secundaria, cuando tiene más de un maestro. El padre tiene que mantenerse en comunicación durante todo el año escolar y durante todo el tiempo en que dure el IEP. El padre tiene que revisar periódicamente el IEP para asegurarse que el IEP está siendo implementado, que los servicios y los auxilios que se le han prometido al estudiante en el IEP en realidad se estén realizando. Una de las habilidades básicas que el padre necesita antes, durante y después del IEP es aprender a comunicarse de una forma efectiva por escrito en su idioma y entender la importancia del mantenimiento de archivos. En el IEP y en el proceso de educación especial, lo que no está escrito no existe y todas las decisiones están basadas en datos. Muchas veces esos datos están en los archivos del niño, que en ocasiones el padre desconoce o muchas veces que la escuela en ocasiones no comparte con el padre. Los padres deben aprender a comunicarse mediante escritura de cartas y el mantenimiento de archivo. En los enlaces que tienen en las notas, tienen muchos ejemplos de cartas relacionadas a educación especial en cartas simples que el padre puede escribir para comunicarse, para hacer preguntas, para seguir procedimientos, etcétera, etcétera. Ahora, hay que entender también que pueden existir aquellos padres que no tienen la capacidad de leer y escribir y que nosotros como educadores, como miembros que estamos ayudándoles a los padres, podríamos ayudarles, previa autorización del padre, a facilitar la comunicación. Tómelo paso a paso. El padre, en una de las cosas más importantes, quizás de nuestro papel como educadores de padres, es hacerle entender al padre que existe una cadena de mando. Ayudar al padre a entender cuál es la cadena de mando y saber en qué momento durante la implementación del IEP se debe contactar a cualquier miembro del equipo IEP. Y hacerle entender al padre también que, claro, siempre es primordial llamar, escribirle al maestro, pero también él puede comunicarse con cualquier personal de servicios relacionados, e incluso con el director, el personal de transporte, cualquier miembro del equipo IEP. Y muchas ocasiones esa comunicación tendrá que ser por escrito para que esté documentada. Clic. El IEP no está tallado en piedra. El IEP puede ser revisado y modificado tantas veces como sea necesario. El padre, como un miembro igualitario del equipo IEP, tiene que reconocer su derecho a revisar y modificar el IEP si tiene razones válidas para creer que el IEP no está siendo implementado o que no responde a las necesidades del alumno. El padre puede solicitar en cualquier momento que lo juzgue necesario y, por supuesto, con razones válidas, a llamar a una junta de IEP, revisarlo y modificarlo. Clic. Pueden ocurrir conflictos en el camino. En cualquier momento, antes, durante y después de la reunión del IEP, muchas de las llamadas que los centros de apoyo recibimos se deben principalmente a los conflictos que el padre no sabe cómo resolver, que el padre no sabe cómo comunicarlos. Existen garantías de procedimiento que son parte de los derechos que IDEA, la Ley de Educación Especial, le da a los padres. IDEA sienta las bases de los procedimientos formales e informales para la resolución de conflictos. Ustedes van a tener dentro de las notas de esta pantalla suficiente información que los van a ayudar a entender al padre cuál es, cuándo, cómo y dónde se tienen que tomar a ciertas decisiones y cuándo los padres tienen que hacer ejercicio de sus garantías individuales. Ahí hay algunos ejemplos de cuándo puede existir. En mi experiencia como educadora de padres aquí, muchas veces el conflicto se debe simplemente a una falta de comunicación. Mucho del trabajo que yo hago como educadora de padres es precisamente eso, ayudar, facilitar, entender al padre que la comunicación es una pieza clave para empoderarlos y para ayudarles a convertirse en los mejores defensores de sus hijos. Clic. Conozca y utilice sus recursos. Exhorte a los padres a permanecer en contacto con su centro de capacitación e información local y para participar en clases y capacitaciones para mantenerse informado, para adquirir habilidades y mantenerse involucrado durante todo el año. Como educadores de padres debemos conocer los recursos disponibles en la comunidad, en las organizaciones, en fines de lucro, muchas veces en inglesias, en grupos de apoyo que pueden ayudar a los padres localmente a superar barreras. Nosotros, por ejemplo, dentro de los centros de padres no tenemos acceso directo a todos los padres. Sin embargo, hay que tener en nuestra red de contactos a la gente a la cual nos pueden ayudar en este proceso. Hay muchos lugares que ayudan a los padres a aprender inglés, a manejar el Internet, las computadoras, cuándo, dónde y cuándo ellos pueden tener también acceso a una computadora si es que el padre no tiene una en casa. En la página de Internet de ECAC tenemos disponibles para ustedes diferentes recursos, muchos de ellos en español. Específicamente tenemos una serie de videos que están presentados en español con subtítulos y con voz en español que los pueden ayudar en esa tarea para ayudar a empoderar a las familias. Específicamente tenemos cinco videos que están con voz y subtitulados en español que usted puede compartir directamente con los padres de familia. Cuando ustedes accedan al PowerPoint que se les va a facilitar más adelante, nada más pueden hacer un clic ahí y pueden acceder a los cinco videos, IDEA y el IEP, el equipo IEP, en donde se explica al padre quiénes son cada uno de los miembros del IEP y cuál es el papel de cada uno de ellos. El proceso del equipo IEP, cómo prepararse para la junta del IEP y directamente también la junta del IEP. Bueno, ahora tenemos a Nelsinia que va a presentar la siguiente parte. Ella es de FACETS de Wisconsin. Nelsinia, ¿está lista? Un momento, no podemos oír a Nelsinia. Su línea está silenciada. Ok. ¿Ya Nelsinia? Ahora sí. Gracias. Ahora sí. Bueno, como Teresa mencionó, mi nombre es Nelsinia Ramos y trabajo para el Centro de Padres de Wisconsin, especialmente el PTIC. Y con la participación de mis compañeras Miriam y Teresa, damos por concluida solamente la sección sobre la preparación antes, durante y después de la junta del IEP. Sí, pero ahora es mi turno para compartir unas recomendaciones sobre la utilización de esta presentación y los materiales que ellas repasaron. Pues entonces, primeramente, pues quería compartir con ustedes que analicen los materiales para que tengan precaución, ya que las reglas comúnmente varían de estado a estado, aun cuando la ley IDEA es una ley federal. Y las diapositivas que se presentaron hoy, ustedes las pueden utilizar si gustan. Y por eso es que tal vez hay algunos de los materiales o tal vez de los enlaces que no van con su estado, pero ustedes pueden cambiarlo. Entonces, estamos dando permiso que puedan utilizar este material si ustedes desean, con los padres o con ustedes mismos. También podría ser que alguna de la información no es apropiada para su región o el estado en el que usted vive, pero por eso es bueno asegurarse de que, además de que sean apropiados en esa manera, que también sean lingüísticamente o culturalmente hablando, que estén de acuerdo a lo que usted utiliza. Y eso puede ser de acuerdo con imágenes, el lenguaje. Por esa razón, en el segundo punto, incluimos que consultar con sus superiores, porque puede ser que lo que algún centro de padres o lo que estamos ofreciendo hoy tal vez no es el estilo de la información o el servicio que ustedes dan en su propio centro. Siempre es bueno tener comunicación con los, sean con los supervisores o con sus jefes o con el director de su centro para decidir o dar ideas, no solamente para pedir información o ayuda, pero también dar ideas sobre probablemente algunos recursos o información o herramientas de las que presentamos, si pueden estar disponibles en su sitio web, por ejemplo, o si pueden ser parte del trabajo que ustedes dan. Probablemente también una de las razones es porque podría ser que alguno del material, por ejemplo, el que Miriam presentó antes sobre el perfil positivo del estudiante, está muchas veces disponible en los estados a través de otros nombres o son llamados de diferentes maneras. Entonces, ustedes pueden utilizar sus propios materiales. Con respecto a la asistencia técnica, como ustedes todos sabrán, hay seis centros de servicio de asistencia técnica para los centros de padres en los Estados Unidos. Hay seis regiones. Por ejemplo, yo pertenezco a la región número cuatro. Y lo que los centros de asistencia pueden hacer es, en nuestro caso, que damos información en español o a las familias latinas, que si ustedes encuentran alguna brecha o que necesitan más ayuda determinando cuáles son las posibles maneras en que ustedes puedan servir mejor a la familia, sea porque su centro es muy pequeño y casi no tienen personal que hable español, o tal vez porque el centro es de una sola persona, o tal vez que esté limitado en las horas en las que proveen servicios, es bueno consultar con su jefe para tal vez pedir asistencia técnica. La región o el PITAC le puede ayudar a tal vez construir un plan para que usted en un año o en dos años pueda tener más accesibilidad o proveer más servicios a las familias hispanas de diferentes maneras. No solo de esa manera, pero también pueden conectarlo con otros centros parecidos a los servicios que ustedes dan o del mismo tamaño para que puedan compartir esa información y se puedan ayudar los unos con los otros. Desarrollo profesional. Muchas, mi compañera Miriam trabaja para el CIPER y ella tiene mucho acceso a diferentes seminarios, presentaciones y talleres que están a través de toda la nación prácticamente y están disponibles. Si no tienen todavía o no llegan los correos electrónicos de ella, yo les aconsejo que se comuniquen con ella directamente porque tenemos una sección dentro de su sitio web donde es para personas o información exclusivamente en español, así de que si alguien hace un tipo de taller como este en otras regiones, ustedes pueden participar. Pero es importante que se inscriban para que reciban esos correos electrónicos. También con respecto una vez más a lo de los materiales, mi compañera Teresa estuvo hablando sobre los videos. Solamente también que cuando los pueden compartir o utilizarlos ustedes mismos, pero identifiquen tal vez ese lenguaje que no va con su estado, lo pueden utilizar también y pueden decirle a los papás que hay ciertas cosas que se dicen diferentes en su estado. Es una manera de compartir recursos. Ya están hechos, hacer los videos y también que tengan una voz en español o los subtítulos, definitivamente es algo que cuesta dinero y cuesta mucho hacerlo o tenerlo disponible. Así que también pueden tomar esas ideas si quieren juntarse con otros centros en su región para tener uno que sea más adaptable a su localidad. Click. Antes de partir o de recibir las preguntas o tratar de contestar una de las preguntas, quisiera también mencionar que otra manera en que pueden recibir desarrollo profesional es a través de CADRE, que es nuestro compañero el día de hoy, las personas que organizaron básicamente este seminario. Y en el sitio web de ellos, ustedes pueden encontrar alguna información o bastante información en español. Mucha es escrita, pero también hay unos videos. Y este video que ustedes pueden ver es solo una reseña o es una imagen de lo que está presentado en el sitio web de ellos. Es sobre entendiendo las posturas de los intereses. Este, puedo decir que es más para las personas que trabajamos en los centros de padres, pueden ser para cualquier persona, pero en la realidad, si nosotros necesitamos más información sobre comunicación especialmente, más adelantado que resolución de desacuerdos, que es también lo que hace el centro de CADRE. Pero, por ejemplo, en este video pequeño, es máximo de siete minutos. Y es sobre entender la comunicación, pero también qué es lo que las otras personas están tratando de decir y qué es lo que nosotros mismos estamos tratando de decir. Está hecho para, es una manera pequeña, pero es también para reconocer cómo podemos ayudar a los padres más, especialmente a las juntas de IEP o cuando tenemos estas llamadas difíciles que están entrando para reconocer más la razón o los motivos o las raíces de los desacuerdos. Lo que quiero solamente añadir, no vamos a tener tiempo de poner el video, es que si ustedes notan en la foto pequeña, en la realidad, eso es un iceberg o una montaña de hielo, en la cual usualmente, si nos acordamos todos, podemos ver solamente la parte de arriba cuando estamos en la superficie. Nunca podemos ver lo que está abajo o la base. Y usualmente es la manera en que vemos o podemos alcanzar el conflicto. Siempre vemos solamente la parte de arriba y a través de esta información, siempre podemos determinar en la realidad la raíz de los desacuerdos. Entonces, les recomiendo muchísimo que tomen su tiempo para que vean este video cuando tengan un chance y visiten el taller, el sitio web de ellos. Clic. El otro recurso que ellos tienen es la guía para los padres. Hasta ahorita tienen cinco diferentes guías y notan, están en diferentes colores y están ya disponibles desde hace como dos años en español. Lo que quiero mencionar sobre estas guías es que básicamente son las cinco opciones para resolución de desacuerdos, especialmente en la educación especial. No estamos hablando de maneras informales, estamos hablando de las maneras más formales. Y ustedes pueden ver que una es la solicitud de quejas o audiencias de proceso legal debido a reuniones de resolución, mediación, quejas por escrito y también IEP facilitado o facilitación de IEP. Lo importante con estas, aparte de que están en español, muchas veces dentro de los talleres o la información que estamos dando a los padres, a veces este es uno de los temas que nos han dicho o que hemos notado que es un poquito más avanzado o más difícil de entender. Así que la guía fue puesta o fue hecha por CADRE en coordinación con OCEP o la oficina del Departamento de Educación para Educación Especial. Lo importante que quiero que sepan es que fue revisada por, antes de salir al público, fue revisada por muchos centros de padres para asegurarnos de que el lenguaje estuviera hecho para el padre, porque esta es una de las áreas en las que es más difícil de explicar o de saber estos procesos son un poco más formales. Entonces, si ustedes aún no tienen una de esas guías con confianza, mándenle un correo electrónico a Anita o cualquier persona en CADRE y ellos les pueden enviar una a su trabajo. Pero a mí me gustan mucho porque yo las utilizo así mismo, hay veces sin diapositivas, también podemos usar este libro e irlo explicando o tomarlo por partes o un grupo de padres toma una de las preguntas, otro grupo de padres puede tomar las siguientes, pero es más como qué es la mediación, por ejemplo, los beneficios, cuáles son las consideraciones que los padres deben hacer y una lista de las preguntas que se hacen más frecuentemente. Y este es el último recurso que CADRE tiene disponible para nosotros también. Dice guía rápida para los padres. En la realidad yo pienso basado en el grupo que nos reunimos en la región 4 de las personas que hablamos español, esta es una de las áreas en que nos cuesta más o tal vez nos beneficiamos de tener más asistencia técnica. Pues en esta tabla que ustedes están viendo ahí, básicamente lo que pueden es, están viendo unas columnas y están viendo las diferentes listas de resolución de conflictos en educación especial. Es básicamente una comparación donde ustedes pueden ver de un lugar a otro qué es lo que es la facilitación, la mediación, cuánto dura, cómo, cuál es el plazo, cuáles son las fechas límites y cómo es el proceso. En la realidad, pues, lo que se trata es que tratemos de animar a los padres a usar mediación y facilitación de IEP, que es más constructivo, hay veces que cuando es algo más adversario, como una queja, tal vez, o tal, especialmente como due process o las quejas de debido proceso. Pues entonces, esto para mí, lo que quiero decirles es que es un documento especial. Si no lo han visto, que lo impriman ustedes mismos porque pueden tener una hojita para que cuando tengan que explicarle también a un papá sobre estas opciones, que ustedes tengan clarificación. Una vez más, puede ser que los nombres cambien un poquito de estado a estado, pero en general esto es lo que está disponible a través de la ley de IDEA. Click. Bueno, para concluir, voy a dejar que mi compañera Anita tome para ver si tenemos chance de tomar una de las preguntas. Solo quiero recordarles que la mayoría de las estrategias compartidas durante el taller pueden ser utilizadas para que las familias que reciben servicios, no solo escuelas o de 3 a 21, pero también la parte C o nacimiento a 3, o como lo oímos muchas veces, birth to 3. Anita. Gracias, Nelsinia. A todas. Teníamos un problema técnico con el video del centro de ECAC que Teresa… Sí, esto, cuando pasamos en la página 34 o en la presentación de la página 34, tenía que aparecer el video, un ejemplo del video para que lo vieran. Cuando les llegue la presentación del PowerPoint que van a tener, ustedes tienen que tener la vista en Slideshow para que ustedes puedan abrir la presentación y hacen un clic en el video y automáticamente el video los va a llevar a la página del video donde ustedes pueden acceder al video. Ok, esa era la aclaración que queríamos hacer y queríamos ver si era posible que se pudiera poner para que la vieran. Pero en caso de que no se pueda hacer, pueden ir a la página de ECAC y ir a la página de YouTube y ahí van a encontrar la lista de todos los videos. Todos los videos que ECAC produce, absolutamente todos, están con voiceover en español y subtituladas también en español. Ahí tenemos diferentes videos, cinco de ellos es específicamente acerca del proceso de IEP antes, durante y después del IEP. Perfecto, gracias Teresa, estamos tratando de mostrar este parte del video de capítulo 4 creo. Sí, pero quizás podamos contestar preguntas si hay alguna pregunta. ¿Cómo? Pero quizás podamos mientras tanto contestar alguna pregunta si es que hay alguna pregunta. Perfecto, sí, de acuerdo. Parece que no vamos a ver el video, pero sí tenemos tiempo para preguntas. Si alguien tiene preguntas puede usar el pulse, el estrella 6, no estrella, pero hashtag 6 para activar el sonido de su teléfono y puede hablar con nosotros y puede hablar con nosotros para preguntar algo. ¿Es un número 6 o un número 6? Sí, número 6. Númeral 6. Anita, yo recibí unas preguntas sobre las diapositivas y también vi los comentarios sobre los tamaños. Se me olvidó recordarles o decirles que una vez que ustedes tienen esta información con ustedes, todas las imágenes puestas en la presentación están enlazadas o tienen un link a la página que se está presentando. Así que cualquiera de los productos que están incluidos solamente pueden pasar con el cursor encima y apretar para alcanzarlo. Porque muchas no se podía ver bien el tamaño, pero cuando ustedes están ahí encima lo pueden accesar. Así que no van a perder la información. Solo eso. Exacto. Muchas gracias, Nelsini, para explicar eso. En el sitio de CADRE puede encontrar todas las notas, el PowerPoint, todas las diapositivas y toda la información y puede leer mejor que en esta presentación. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? En el chat alguien está diciendo que fue a la página web, pero todavía no encuentra el PowerPoint. Que si pueden enviar el enlace directo. No sé si NOLAN podrá abrir las líneas para que la gente haga preguntas directamente. ¿Será posible hacer eso? ¿Está bien, Anissa? Sí, sí. ¿Abrir las líneas? ¿Cómo? En NOLAN puede abrir las líneas para que las personas se comuniquen directamente por el teléfono. No sé si es demasiado ruido, pero podemos tratar eso. Gracias, Yolanda. Mucho gusto. Ya tenemos todas las líneas. Las líneas están activadas. ¿Alguien quiere hablar, preguntar? Hay unas preguntas por ahí. ¿Qué se puede hacer cuando hay problemas de interpretación? ¿Qué tipo de problemas se está hablando, Paulina? ¿No puede hablar con nosotros, Paulina? ¿La interpretación es mala? ¿Una interpretación oral? Ok. En muchas ocasiones, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok. En muchas ocasiones, y la mayoría de los padres, es una de las preocupaciones más grandes que la escuela proporciona un traductor, el cual el padre no entiende. Lo importante aquí es que el padre exprese esa necesidad de una mejor interpretación. Yo he conocido y he estado en algunos IPs, en unas juntas, donde el padre es simplemente para la junta porque no se puede comunicar. Y entonces, la escuela tiene que proporcionar un padre, no un traductor mejor. Es muy difícil que una escuela siempre proporcione a un experto en educación especial porque en muchas ocasiones no existe, pero tiene que ser un traductor con el cual el padre tiene que comunicar por escrito su descontento acerca de la interpretación o de la traducción. Esas a mí han sido prácticas que me han resultado cuando el padre, por escrito, expresa su inconformidad con la traducción. Esa es su respuesta a su pregunta. ¿Otras preguntas? Gracias, Paulina. ¿Otras preguntas de alguien? Tenemos un poquito, unos minutos más. Me gustaría añadir también, cuando el padre ya sabe que la escuela no va a proporcionar un traductor, precisamente cuando el padre recibe la invitación a la conferencia y él responde que sí va a participar, que está dispuesto, etcétera, etcétera, poner por escrito ahí la necesidad de que él necesite, expresar que él necesita un traductor que esté presente en la junta. Y si en algún momento le pusieron un traductor al cual no le parece, con el cual no se siente cómodo, expresarlo ahí mismo, cuando le están invitando a la conferencia, para que la escuela esté lista o haga todas las diligencias necesarias para presentar o preparar un buen traductor o un mejor traductor o para contratar un servicio de interpretación diferente. Darle tiempo a la escuela de buscar ese traductor previamente, cuando la escuela invita al padre a la invitación a la conferencia, en ese momento el padre tiene que expresar y solicitar la necesidad de un traductor. Sí, un ejemplo que explica es lo que acaba de decir la interesa, es que por acá, por New Jersey, hay un caso muy peculiar de una, no es en español, es una familia que viene de la India, que habla un idioma muy particular, se habla muchos idiomas en la India, pero es uno de los tantos idiomas que se habla en la India, y no había un traductor o persona que interpretara para la reunión, era casi imposible conseguirlo, no lo consiguieron a través de la escuela. Se buscaron a SPAN, llamaron al centro de padres en SPAN, y nos tocó buscar a alguien que trabaja en las Islas Unidas, en la ONU, para que la escuela lo contratara y fuera la persona que tradujera durante la reunión, que interpretara durante la reunión. Entonces aquí las herramientas, hay que buscarle las soluciones a estos problemas, ¿no? Si no se encuentran, pues hay que buscar cómo la escuela, pues, paga para que alguien vaya y lo haga. Y en el caso del español, pues, es mucho más fácil que en estos idiomas, pues son menos, son, digamos, hablados, ¿no? En la India. Así que no hay excusas. Gracias a todas, todos. Quiero decirle algo sobre el próximo webinario que vamos a tener patrocinado por CADRE. El tercero de diciembre vamos a tener un webinario usando estrategias trauma sensibles para apoyar la participación de la familia y la colaboración eficaz. Ojalá ustedes pueden inscribirse para este webinario y también tomar, por favor, tómese unos minutos para responder esta encuesta sobre su experiencia con el seminario de hoy. Muchas gracias por asistir, para inscribir y para responder a esta encuesta. Y muchísimas gracias a las tres presentadoras que ofrecemos muchas, muchas información. Cuando es el siguiente seminario, el tercer de diciembre de este año. Y puede encontrar los detalles en el sitio de CADRE. Puedes tener toda la información sobre cuándo y la gente que va a darle, el doctora. Ok, muchísimas gracias. Teresa está diciendo algo. Sí, gracias a todos por participar y reunirnos y ojalá podamos hacer otro seminario. Gracias a todos. Adiós. Adiós.